El Centro Histórico se ha venido amenazado por estas organizaciones criminales, porque en realidad es eso. Si hablamos de Barros Altos, si hablamos de Montserrat, si hablamos del propio Centro Histórico, aquí es Girón Camaná, 950, Girón Quilca, con Quilca y Ocoña, y otras más en la zona de aquí arriba, es Girón Lucana, 548, Sebastián Lorente, 483, estamos hablando de propiedades de 5.000, 3.000, 2.000. La más grande, en el año 2010, fueron 18.000 metros cuadrados, pertenecía a un terreno que pertenecía a la Universidad Católica, y que hasta ahora ha quedado, bueno, solamente está en calidad de usufructo, lo está usando este maestro, ¿no es cierto?, porque es una propiedad que no se puede inscribir por todos los problemas que tiene la Católica con el arzobispado. Bueno, pero esos son unos cuantos los propietarios de todo esto, y que no se ha podido desentrampar, no se ha hecho investigaciones, todas han sido prácticamente archivadas, porque es una cuestión organizada, ¿no es cierto?, entonces eso es muy grande, y definitivamente está afectando la ciudad, nuestro centro histórico, Barrio Salto se ha convertido en zona de depósitos, y hay que recordar que ya en los dos mil, en los primeros dos años de gestión del señor Castañeda, ya dijo en algún momento de que él debería, el centro histórico debería estar apuntando a ser la despensa del mercado central, y no está cumpliéndose la palabra, se está cumpliendo la palabra. En noviembre del 2015, noviembre del 2015, ha salido una ordenanza que permite la modificatoria especial de zonificación. ¿Se imaginan ustedes, si antes hablábamos solamente de ocho pisos, de ocho pisos en los jirones principales de Barrios Altos, ahora estamos hablando de once pisos. Cuando nosotros nos decían que las zonas residenciales, los vecinos, de a pie, decíamos, preguntábamos, decían que sí, solo se puede construir tres pisos. Entonces, ¿qué desarrollador, malograr la estructura, el ambiente urbano, no es cierto? Sin embargo, ¿qué desarrollador podría lograr un proyecto, digamos, que pueda subsidiar, con subsidio cruzado y pueda financiarse para las personas de bajos recursos con tres pisos? No se puede. ¿Por qué falló en el RIMAC la propuesta interesante de RIMAC-RENACE? Porque no se permitía a las alturas. Bueno, para eso salió la ley de transferencias de edificabilidad, que fue justamente al final de la gestión pasada, ¿no es cierto? Ya hay una norma que establece los certificados de edificabilidad para los propietarios del centro histórico, y no se aplica. Y no solamente, yo digo, no es solamente la gestión, cuidado. Nosotros, ya los dirigentes, y lo decimos claro, los dirigentes que estamos años viendo este tema, nos estamos dando cuenta que es la propia estructura municipal, o sea, son los trabajadores municipales que están relacionados con estos traficantes de tierra, los que están bloqueando todos estos procesos. El problema que tiene el centro histórico es la falta de una adecuada gestión, ¿no? Y volvemos a lo mismo, que no hay voluntad. Y a la falta de voluntad y a la falta de una entidad que tenga la autoridad y que quiera trabajar con la población y con el tema legal, y hacerse del tema, ¿no? En cuanto a los incentivos, no solo hay ese. O sea, si realmente pensáramos a nivel de gestión, hay muchísimas formas que se han dado en otros países a través de los incentivos que se le puede dar a los propietarios para que ellos vean cierto beneficio. Entonces, yo creo que lo que falta es agarrar cada uno de los inmuebles del centro histórico, evaluar su situación, sacar un promedio y ver de qué manera se puede resolver el tema considerando tanto los derechos de los ocupantes como de los propietarios y explicándoles a través de un acercamiento social cómo es que debe funcionar y cómo es que ellos pueden aportar para que los programas salgan adelante. ¿Hay alguna pregunta quizás, Alves? Sí, casualmente sobre lo que ha dicho la arquitecta de la Ordenanza Municipal 1590 que se dictó durante la gestión de Susana Villarán. En su artículo 3 señala como finalidades entre ellas desarrollar los mecanismos que viabilicen el saneamiento legal y físico de los precios tubulizados, mejorar progresivamente las condiciones de habitabilidad y seguridad de los inmuebles tubulizados. Bueno, eso es una finalidad que se dictó para esta norma. Es desde el año 2012, estamos en el 2017, pasó 5 años. ¿Y qué ha pasado en esos 5 años? O sea, la gestión de Susana Villarán lo reglamentó, ejecutó, la gestión de Castañeda Alonso, ha seguido, tomó la aposta o qué ha pasado con esta ordenanza? Porque acá lo que estoy viendo, la finalidad, eso me parece interesante, parece que resolviera el problema. Parece. Sí, el problema que tenemos creo yo ya a nivel de todo el Estado es que cuando entra una nueva gestión no continúa lo que la gestión anterior propuso, muchas veces sin siquiera evaluarlo. En el caso de la gestión anterior y esta gestión, en realidad en ninguna de las dos se han ejecutado los proyectos, ni en la de Villarán ni en la de Castañeda. Entonces, lo que nosotros debemos entender es, si desde el año 2013 estamos hablando del tema y estamos 2016, han pasado 13 años y no se ha dado ningún programa, ningún resultado, es porque en definitiva no funciona el programa. No funcionan ni las leyes, ni la empresa que los ejecuta, porque tenemos que ver los resultados. Más allá de qué gestión lo haya hecho o no, el caso es que no nos está... O sea, por la vía por donde estamos apuntando, no está funcionando. Entonces, si ya tenemos un camino recorrido y no nos ha llevado a ningún lado, lo más lógico sería contactarnos con personas capacitadas, armar un programa que realmente resuelva el tema y empezar por un camino nuevo, ¿no? En el cual tomemos en consideración la realidad actual del centro histórico y las normas y el por qué nos están aplicando. El centro histórico requiere ser una autoridad autónoma, con expertos en gestión cultural multidisciplinarios, porque no solamente se requieren expertos y profesionales en la parte constructiva, sino en la de historia, en la sociología, en la psicología, porque se trata con los habitantes, con los pobladores, ¿no? En algunos casos se tendrá que reubicar, en otros casos se tendrá que mejorar y esa solución social es de responsabilidad del Estado. Como dice el dirigente, los pobladores han defendido lo suyo con los recursos que tienen a la mano, pero en los lugares que son patrimonio la responsabilidad es del Estado. El Estado tiene que acudir con toda la capacidad profesional y técnica que le corresponde. ¿Usted como gestor público, qué les aconsejaría aquí a los dirigentes de estas casonas? Porque ellos están viviendo en una manera inapropiada, están exigiendo a las autoridades, ya escuchó que están yendo al Congreso para pedir también algunas leyes, algunas normas. ¿Y usted como gestor público, qué les aconsejaría para que puedan acelerar quizás estos pasos? Entonces, ahí hay dos aspectos. Primero, el aspecto de la permanencia, ¿no? Y eso, digamos, tiene que ver también el Estado en cuanto a las reubicaciones que correspondan coordinadamente con los pobladores y con sus organizaciones. El segundo aspecto es el del patrimonio, donde, como digo, solamente una autoridad autónoma va a poder tener el presupuesto y gestionar las soluciones adecuadas. Hay que tener en cuenta que la condición de patrimonio y la humanidad está en riesgo. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Cultura tiene una dirección de centros históricos, pero solamente para su declaración. No, ellos no hacen proyectos, no hacen gestión, porque eso lo hace la AECID. La Agencia de Cooperación Española apoyó para que Arequipa fuera a declarar patrimonio de la humanidad en su centro histórico. Y está apoyando a Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Trujillo, porque el Ministerio no lo está haciendo. Y entonces también surgen otras dudas, ¿no? Como lo que vemos ahora que es pan del día en las obras de la corrupción, donde la solución es muy sencilla, pero nadie lo comenta, ¿no? Hay problemas porque los mismos beneficiarios de la buena pro hacen las bases. Por lo tanto, en el contrato y en las bases ponen las condiciones que a ellos le benefician. Bueno, sin dudar, de la AECID, nosotros, los peruanos, somos los interesados en que esto se haga bien. Por lo tanto, debiéramos tener una cooperación, pero trabajar conjuntamente con ellos para que no solamente se gestione el reconocimiento como patrimonio de la humanidad, sino la gestión y el manejo de cada centro histórico. Ojo, que para tener un manejo, un reglamento de los centros históricos, no solamente de las capitales, puede ser también, por ejemplo, Pueblo Libre, Surco, todos los que tengan elementos que categoricen como patrimonio, no es necesario que sea declarado patrimonio de la humanidad, se puede gestionar previamente. Y se puede gestionar también cada lugar, porque en el marco que se establece como centro histórico, no todas las edificaciones son patrimonio o califican como patrimonio. Pero, sin embargo, tienen que sujetarse al reglamento que señala el plan de manejo para lo que sea circunscrito.